Explorar el vasto y enigmático cosmos siempre ha sido uno de los mayores anhelos de la humanidad y Marte, con su promesa de ser el próximo hogar para la humanidad, ha capturado nuestra imaginación. Sin embargo, aunque agencias como la NASA y SpaceX han planteado audaces planes para enviar a la próxima generación de astronautas a nuestro vecino planeta, el camino hacia Marte sigue siendo esquivo y lleno de desafíos. ¿Por qué es tan difícil llegar al planeta rojo? La respuesta, en su esencia, yace en la monumental distancia que nos separa de Marte. Aunque hemos logrado enviar con regularidad astronautas a la Estación Espacial Internacional, ubicada a unos pocos cientos de kilómetros de altitud, viajar a Marte nos exige un salto cuántico en términos de distancia. Mientras que la ISS orbita la Tierra a una distancia de 400 kilómetros, Marte reside a una impresionante distancia de 54,6 millones de kilómetros, 140 veces la distancia de la Tierra a la Luna. El desafío tecnológico y logístico de viajar a Marte es monumental. Requiere el desarrollo de sistemas de propulsión y naves espaciales capaces de soportar viajes interplanetarios de larga duración, así como la implementación de medidas para proteger a los astronautas de los efectos de allinos de la radiación espacial y la ingravidez. Además, el viaje a Marte representa desafíos psicológicos y emocionales sin precedentes. La tripulación se enfrentaría a meses de confinamiento en un espacio reducido, sometidos a una ingravidez prolongada y enfrentándose a la incertidumbre de comunicarse con sus seres queridos de la Tierra con un retraso de minutos o incluso horas. El viaje a Marte implica enormes cantidades de combustible y suministros. La necesidad de llevar consigo todo lo necesario para la misión, desde alimentos hasta repuestos para el equipo, plantea desafíos logísticos e ingeniería de proporciones colosales. A pesar de estos desafíos, algunos se aferran a la esperanza de que la humanidad finalmente logre alcanzar Marte y en un futuro no muy lejano.